Hay mares de bruma y mares de luz mares que me inundan son igual que tú mares de peligro que nos hacen sentir vivos mares locos, mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena Todos los mares de la tierra son igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Hay distintos mares, son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta Gibraltar Mares tan profundos como tu mirada Mares en calma Mares en calma Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena Todos los mares igual que tú, mares igual que tú Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva Todos los mares de la tierra son igual que tú